¡Suscríbete al canal! 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 Pandero ahí con la obra y cosas. ¿Quieres Gerardo Quiroz? Un cuate que le han tirado toda la onda a su hija, grueso. Y está en Oceánica y no sé dónde. ¿Quién está en Oceánica? Gerardo Quiroz. No, no, no. Yo no sé nada. Yo no sé nada ni quiero saber. De ninguna manera. Pero entonces, ¿cómo estuvo el auditorio? Tiene cinco meses que no me ha dicho nada. Que estuvo. Lo que pasa es que en el momento que sienten que están las dos generaciones, empieza a haber una vibración entre la gente mucho imponente, ¿no? Porque no saben qué pasa. Y luego hacemos, Ale y yo hacemos, pues una tendencia de enfrentamiento entre las dos épocas. En broma y tratándolo muy delicadamente. Pero ella dice que es su rock and roll. ¿Qué es su rock and roll? Y ella es rockera, no es rock and rollera. Estuvo padrísimo porque ella es las dos versiones de La Plaga. La versión de mi papá con aquellos arreglos, ya sabes. ¿Qué? ¡Otra! ¡Papá! ¡Papá, si es una rock and rollera! No te pongas al brinco, no te pongas al brinco con papá Enrique. Y los arreglos de Alejandra. Entonces era una guerra padrísima entre La Plaga, Popotitos, todos esos rock and rolles que cantan los dos. Estuvo muy bien. Ahora, eso ya pasó. Porque viene el sábado en el Zócalo. Exactamente. A eso vine. Porque yo hablé con la oficina y le dije, ayúdame, llévame ahí con este muchacho para que vaya yo. Bueno, el sábado a las seis de la tarde en el centro de la ciudad de Zócalo. En el Zócalo capitalino. Vamos a hacer, vueltamente, a tener ese mismo enfrentamiento. Pero además vamos a grabar un DVD para la empresa y para... ¿Cuál empresa? Una empresa de... que hace DVDs. Y se los vamos a hacer gratis. No, no, ellos ya los van a distribuir en... ¿Cómo se llama? En Tower Records. ¿En dónde? En Mix Up. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? En Tepito, caray, ¿dónde? No, no. En el Metro. No. En los Summers. No, en esas tiendas donde vas a rentar películas para ir a... ¡Block Buster! ¡Esto! ¡Block Buster! Que también es del mismo patrón. ¿Ah, sí? Sí. Pero les van a pagar a ustedes por hacer el DVD. Mira, ni para ir al Zócalo me tienen que... Que se caigan. Se tienen que poner con lana. Ahora, viendo lo que me ofrecieron, les dije, mejor me quedo cada fin de semana a trabajar aquí. Es mucho. Oye, qué chido. Hacemos 15 Zócalos de aquí. Claro. El Zócalo de aquí, el Zócalo de Toluca. Vamos a la Plaza Monterrey. ¿Tú dónde eres? De Monterrey. No, ahí sí nos dejan estar todos. Ahí hay mucho marrete. No, hombre, no. Sí pagan bien en Monterrey. ¿Cómo no? No, hombre, ¿qué van a pagar? ¿Cómo no? No, hombre, no. Pues, ¿cuánto cobra, caray? ¿Cuánto dinero ganarás tú? ¿Aquí? Porque yo creo que en seis, ocho meses más o menos, sí empiezas a juntar con interés de irme temprano a mi casa a dormir. Y, ¿verdad? Cuentando aquí la gente que... No es la hora estelar. No los dejan ni ir al baño. ¿Verdad? Les ponen un tubito, les ponemos un tubito. ¿Verdad que quieren ir a mear? Sí. Que ya tienen aquí cinco horas, que ya están viendo a ver cómo cruza la pierna. Se reparten sondas y tubitos desde el principio del drama. Me imagino, pero ya de a medio camino ya para la tercera, cuarta final, ya viene muy llena la botellita. Oiga, don Enrique, no se puede ir sin cantar un pedacito. No puedo yo, esto es exclusivo. Ahorita es exclusivo el sábado del Zócalo, ¿no? Así es. Así es. Empieza, por favor, tócame un tono, el que quieras. Para ella eres un pobre payasito. La haces sonreír si triste está. Esconde tu pena en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Pállate allá, piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Ay, 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 cuando veo tu cara, creo reconocerme. Payasito, 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 a ti no te amará. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Alejandra, Alejandra, Enrique Guzmán, el sábado. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra, 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 otra. Otro día. Otra, pero otro día. Oiga, sábado, sábado en el Zócalo. Gracias. Y gracias, hija, por venirnos a acompañarnos porque ahorita me vayas a la casa. Me acurro, me vayas a dormir. ¿Me cobijas? Sí, papá. Y ya me das la bendición. A Beni, que todavía le toca cantar. Beni, claro, Beni. Ven aquí, don Enrique Guzmán. Ahora, mi hermano. Gracias. A ustedes, el Zócalo. Saludos a Alejandra, a doña Silvia Pinal, que ya está mejor, Dani. Así es. Gracias, mi vida. Enrique Guzmán, los dos, que regresamos. Quédense en otro rollo porque, bueno, ya viene Beni, así que no se despeguen. Moral, buenas costumbres, educación, sermones. Son algunas de las cosas que se van a dormir cuando llega Facundo porque este angelito se encargará de despertar tus más divertidas pesadillas. Toma libre, te va a rayar. Jueves al terminar, Cine Shock. Canal 5, reinventa. Por quinto año consecutivo, la música y tradición viva de Oscar Chávez en concierto. Este 30 de agosto en el Auditorio Nacional. Boletos en taquilla y el 5325-9000. Patrocinado por Negra Modelo. Todo con medida. Por fin en México, Douglas Balance White. La goma de mascar con bicarbonato de sodio y gilitol que ayuda a blanquear tus dientes y reducir la placa dentobacterial. Douglas Balance. Bienestar con balance. ¿No hay filma aquí abajo? Bien, gracias. ¿Y Raúl? Mi amor, ¿me pasas mi pluma? No, mi amor, no es tuya. Sí, es mía. ¿Sí? Es negra. Y tiene rayitas para agarrar la mejora. Ni lo pienses. Es mía. Tech, la pluma de todos. Toma, despega y gana con Kermato Cash. Busca detrás de la etiqueta y gana premios en efectivo. ¿Qué esperas? Hay más de un millón de pesos en premios. Kermato Cash. Cae perfecto. Ven a la capital con tus papás y pásatela de maravilla. De fiesta en el Distrito Federal nos ofrece atractivos paquetes y cupones con grandes descuentos en museos, tiendas y centros de diversión. Tú estarás. De fiesta en el Distrito Federal. Fiesta de orgullo y felicidad. Tengo hambre. Sí, ya tenemos mucha hambre. Para los que tienen sed de sabor, Del Valle invita a la Domino's para los cuates. Compra jugos y néctares Del Valle. Y llévate gratis una Domino's en la compra de otra. Con Del Valle disfruta todo el sabor de Domino's. Este miércoles se te pondrá la carne de gallina con el desafío radical de Fear Factor, Factor Miedo. Y si las emociones fuertes aún no son suficientes, más tarde vas a sentir frío cuando estés solo con tu pareja. En el nuevo cine mexicano de Canal 5. Reinventa. A ir la noche, solo en un canal, se dan cita a los rostros más buscados por tus sentidos. Todas las noches, encuentra a los rostros más famosos de la pantalla, solo en CineShark. De Canal 5. Este domingo pasado eran 10. 10 chicas que todavía aspiraban al amor, a los besos, al apapacho y tal vez al faje con Patricio Borghetti. Este próximo domingo solamente usted verá bajar a 5 y de esas 5 se irá a 1. Pero de las 4 que van a quedar, el público puede salvar a 1. Esto quiere decir que Patricio Borghetti solo podrá salvar a 3. El público salva a la 4. ¿Cómo salvarlo? Pues ahí está el teléfono, los nombres y el número que corresponde, la tecla que te debes de oprimir cuando tú recibas la información por teléfono. Cuesta 20 pesos la llamada y son 80 mil pesos los que yo te voy a regalar. Bueno, ya los quisiera para mí. Pero te los voy a dar porque una compañía es la que hace el business y a nosotros nos dicen, órale, hay tres. Bueno, señores, vamos a ver el resumen de la Pesada del Amor, lo que ocurrió el domingo. Recuerden que la cita es domingo 7 de la noche, Canal de las Estrellas, antes de Hay Amor. Corre video, lo mejor de la Pesada del Amor. No sabemos qué vaya a pasar esta noche. Pero lo que sí sabemos es que el chofer dará un volantazo y cinco pasajeras saldrán volando para quedar embarradas en la banqueta del desamor. La que se salva en esta segunda expulsación, Erika Portillo. Lisbeth Lara, pasa al frente por favor, Lisbeth. Ahí está bien. Eres una niña muy buena de corazón. Me dio mucho gusto conocerte, pero tienes que bajar de la pecera. Lisbeth Lara Cabello, 25 años, estudia Ciencias de la Comunicación y se baja el día de hoy. Y a todos nos duele, a todos, porque todas son lindísimas, bellas por dentro y por fuera. Bueno, me siento muy contenta, me siento feliz de haber participado en esta experiencia. Y además de que conocí muchísimas personas, me hice de un nuevo grupo de amigas y estoy feliz, la verdad. Andrea López, Andrea. Fue muy bonito haberte conocido. Y tú te quedas en la tercera. ¡Se queda Andrea López Gutiérrez! Ahora le voy a pedir que pase al frente Mariana Martínez. Eres una niña muy linda. Tú también te quedas en la tercera vez. ¡Se queda 19 años! Voy a pedirle que pase al frente Fiorella Aguilar. ¿Se quedará o se irá? Me dio mucho gusto conocerte también. Tú también tienes que bajar de la pecera. Se baja Fiorella Aguilar Lara. 23 años, abogada. Vive con su papá y sus dos hermanos. Le gusta ir a bailar, escuchar música.